Muerte, crimen y una huida del fascismo. Pedro Pascal es una de las estrellas más atractivas de la televisión, pero tras su ascenso a la fama se esconde un pasado oscuro. José Pedro Palmaceda Pascal, más conocido como Pedro Pascal, es un actor chileno-estadounidense, conocido por sus interpretaciones en series como Narcos, El Mandaloriano y The Last of Us. Comenzó apareciendo en cortometrajes y luego en series, como NYPD Blue y Buffy la Casa Vampiros. La primera gran película de Pascal fue Sisters, en el 2005. Desde entonces, se convirtió en una de las mayores estrellas televisivas de Hollywood. Por muy alegre que parezca, Pascal arrastra un pasado que no fue fácil. Desde que nació hasta el día en que murió su madre, esta estrella vio las luchas de la vida. Estos momentos forman parte del camino que le llevó a su carrera, una carrera que está muy bien conectada con sus raíces. Como dijo una vez a Time, Mi familia no se lo puede creer. Mi padre está muy impresionado. Le encanta el cine. Y nos llevaba dos o tres veces por semana. Así que esta fantasía mía de convertirme en actor, puedo culpar a mi padre por ello. Está asombrado. Y feliz. La mayoría de la gente da por sentado que los famosos tienen una vida fácil y que el estrellato llama a su puerta. Pero para Pedro Pascal no fue así. La vida de Pascal cambió cuando era solo un bebé de nueve meses. La estrella dijo una vez en Real America with Jorge Ramos, No elegí venir a Estados Unidos, pero criarme aquí dio forma a lo que soy hoy. Y no puedo imaginar que me lo quiten. A mediados de los años 70, el gobierno chileno fue derrocado por el dictador Augusto Pinochet. Muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares y pedir asilo. Los Pascal Palmaceda estaban entre ellas. Sacaron a sus hijos del país para garantizar su supervivencia. La familia corría peligro porque los padres de Pascal ofrecieron protección a un pariente de su madre, que luego fue perseguido por los militares. Pascal dijo luego a Time, Aún así, ayudar a algunas personas a esconderse les metió en un lío. Al final llegaron a la Embajada de Venezuela y pidieron asilo. Nos enviaron a Dinamarca y luego a Estados Unidos. Mi hermana y yo nacimos en Chile y nos criamos en Estados Unidos. Y mis hermanos pequeños nacieron en Estados Unidos. Y se criaron en Chile luego de que mis padres regresaran en 1995. Pascal creció en Estados Unidos como refugiado, lo que significaba que era percibido como muy diferente. No se dio cuenta de estas diferencias hasta que se la señalaron otros. Luego contó a Variety que no creía que sus padres tuvieran acento hasta que un amigo le preguntó por qué su madre hablaba así. Pascal tuvo que acostumbrarse a moverse mucho. El actor contó a Variety que cuando su familia se mudó de Texas a California cuando él tenía unos 10 años, fueron dos años muy, muy duros. Sufrí mucho bullying. Encontró algo que le mantuvo a flote y le distrajo de la cruel realidad de su vida escolar, una obsesión por el cine y las obras de teatro. Luego explicó que aquello le cambió por completo. La infancia de Pascal fue difícil, pero la historia de su padre es extraña. Antes de huir de Chile, José Balmaceda era un médico especialista en fertilidad. Cuando se instaló en Estados Unidos, continuó su carrera y se unió al Dr. Ricardo Ash para crear una nueva técnica conocida como transferencia intratubárica de gametos. Pero el escándalo cayó en 1995, cuando la Universidad de California les demandó por robar óvulos y embriones de pacientes e implantarlos en otras mujeres sin su conocimiento. Supongo que el doctor que te viste a ver como tu salvador era secretamente tomando adentro de ti. Tras estas acusaciones en su contra, Balmaceda regresó a Chile, donde sus colegas le recibieron con los brazos abiertos. El Dr. César Gafati Jamarne dijo a The New York Times, «Hasta ahora todo lo que oímos son habladurías. Balmaceda es un excelente médico y un verdadero profesional, y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia debería ser bienvenido para ejercer la medicina aquí en Chile». Jamarne no fue el único en elogiar a Balmaceda por su carrera y las innovaciones que aportó. Según Los Angeles Times, otros médicos le calificaron de pionero, que influyó en otros para que se especializaran en fertilidad. La historia no acaba aquí». En el 2022, Balmaceda se entregó tras firmar un acuerdo de culpabilidad por fraude fiscal en relación con el escándalo de fertilidad de UC Arbine. En el 2000, la madre de Pedro Pascal, Verónica Pascal, murió por suicidio. Como homenaje a su madre, Pedro cambió su apellido por el de ella. Le dijo a Variety, y también porque a los estadounidenses les costaba mucho pronunciar Balmaceda. Era agotador. En el momento de la muerte de su madre, la carrera de la estrella entró en pausa, ya que perdió a su agente. La realidad de hoy nos dice que Pedro fue capaz de superar esta tragedia y llevar el tipo de carrera que habría enorgullecido a su madre. En el 2020, Pedro siguió honrando a su madre, diciendo en la revista People, «Siempre fue muy comprensiva. Nunca fue una madre escénica. Siempre sentí que ella sabía algo que yo no sabía. Nada de mi éxito sería real si no fuera por ella». Pascal dice que si su fallecimiento le enseñó algo, es a apoyarse en la gente que le rodea cuando tiene problemas. Él explicó, «Me apoyaba en mis amigos como quien se apoya en la comida y el agua, porque estaba solo. Me sentí un poco aturdido, y al final agradecido por todas mis amistades, viejas y nuevas. Nos apoyamos los unos a los otros. Eso es realmente lo único que importa». Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor llama al teléfono de prevención contra el suicidio de tu país. Amén. Amén.